¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG En esta ocasión vamos a hablar de un jueguito que viene en una caja un tanto pequeña pero no por eso es un juego pequeño Estamos hablando de Spacebase Producido por AEG y diseñado por John DeClaire Spacebase te va a poner en el lugar del comandante de tu propia base espacial Vas a estar juntando una flotilla de naves espaciales y las vas a estar desplegando en el espacio para ir conquistando y obteniendo recursos Si has jugado Machikoro Spacebase toma un poquito de las mecánicas por no decir varias pero créeme que hace las cosas todavía mucho mejor Así que vamos a ver cómo se juega Spacebase y volvemos con mis pensamientos finales Este es el mercado central que van a estar ocupando los jugadores en Spacebase, se va a dividir en varias secciones La primera son las naves de nivel 1 las naves de nivel 2 y las naves de nivel 3 La diferencia existe en que estas naves de nivel 1 son muchísimo más accesibles, más baratas pero no son tan fuertes como las cartas de nivel 3 que al mismo tiempo son muchísimo más caras que las de nivel 1 Y también vamos a tener las colonias las cuales a diferencias de las cartas de mercado normal cuando compras una destapas la que sigue en el caso de las colonias una vez que te llevas una no se repone Además de que las colonias no tienen un efecto continuo en el juego como las bases lo tienen Entonces vamos a ver el tablero del jugador para que entendamos cómo sacar provecho de todo este mercado Este es el tablero de Spacebase Como puedes ver tiene muchísima información aparentemente pero es muy sencilla Estas hileras solamente son contadores de cuántos recursos tienes de las tres cosas que vas a estar pendiente en el juego El amarillo viene siendo el dinero que tienes El verde, el ingreso y el azul los puntos de victoria El juego de Spacebase se va a ganar inmediatamente cuando un jugador alcance o supere los 40 puntos de victoria Pero el tablero se ve muy vacío así que vamos a empezar con el setup Cada jugador va a escoger un color y va a tomar las cartas correspondientes Realmente no importa el color ya que todas las cartas hacen lo mismo nada más cambia un poquito el colorcito de cada una de las naves Entonces vamos a entender la anatomía de una carta Las cartas bases son fáciles de entender Aquí arribita este iconito que ves siempre va a ser el número en el que va a entrar Es decir, esta carta con el número 2 se va a poner en el slot número 2 El cuadrito azul es la recompensa que te va a dar la carta y el cuadrito rojo es lo que te va a dar una vez que la nave despegue Vamos a primero acomodar todas estas cartas para entender cómo funciona Y listo, así se va a ver un tablero inicial solamente queda un paso restante Vamos a tomar una carta aleatoria del deck número 1 y vamos a colocarla en nuestro tablero Ahora, la forma en que vamos a colocar esta carta es lo mismo que vamos a hacer siempre que compremos una nueva carta Esta carta es como las que vas a encontrar en el mercado y tiene una cosa adicional que es su costo Para poder poner una carta vas a tener que pagar su costo con el dinero que tú tienes En este caso, esta carta hubiera costado 4 créditos Sin embargo, como parte del setup va a entrar gratis Entonces, ¿qué haces cuando compras una carta? Te vas a fijar en el número que tiene Aquí, en este caso va a entrar en el slot 5 Va a sustituir a la nave Y vas a girar la nave que está despegando de tal manera que solamente se vea su recompensa en rojo Eso va a ser importante ya que todo lo que tengamos en rojo es lo que se va a disparar durante el turno de los oponentes Entonces, ¿cómo es un turno normal en Space Base? Bueno, el jugador activo va a tirar los dados Lo que vas a hacer es elegir cuál de tus naves activar dependiendo de los números que tuviste Como tienes un 4 y tienes un 6 Si este fuera tu turno podrías activar la nave número 4 y la nave número 6 Dándote un total de 1 peso 2 pesos Hubieras ganado 2 pesos La otra cosa que puedes hacer es usar la suma para poder activar otra nave En vez de activar dos naves usamos los dos dados para activar la nave número 10 lo cual nos da un ingreso ¿Por qué es importante el ingreso? Bueno, para eso vamos a entender cómo realizar una compra de carta Vamos a suponer que queremos comprar esta carta que cuesta 12 pesos Si nos acercamos tenemos 13 pesos Las compras en Space Base son un poquito diferentes No vas a estar gastando el dinero y guardando el restante sino que inmediatamente compruebas que tienes el dinero para comprar la carta y vas a retroceder tu dinero hasta donde tengas tu ingreso Es decir, en este caso del 13 regresaríamos hasta el 7 Sin embargo si no tenemos ingreso y quisiéramos comprar esta carta baratita aunque cueste 4 y estemos en el 7 vamos a regresar hasta 0 Entonces por eso es importante que no descuides tu ingreso ya que te va a ser más fácil estar comprando más y más cartas en el transcurso del juego Pero, ¿qué pasa si no eres el jugador activo? Entonces una vez que un jugador lance los dados vas a tener que decidir tú qué hacer con esos dados Es decir tienes la misma opción puedes activar un 4 puedes activar un 5 o podrías activar un 9 Sin embargo estás limitado a lo que tengas arriba es decir los cuadros rojos En este caso aunque quisiera activar el número 9 no tengo nada en el espacio del 9 pero sí tengo en el espacio del 4 suficiente como para activar y durante ese turno ganar una moneda Entonces conforme vas comprando mejor se va haciendo tu tablero Vamos a ver un ejemplo de un tablero ya evolucionado Y algo así se vería un tablero después de unas cuantas rondas en Space Base Como puedes ver estamos viendo que hay cartas que tienen muchísimo mejor dinero Por ejemplo esta te va a dar 3 pesos en lugar del 1 que normalmente te daba Estas cartas de acá te van a dar puntos de victoria en lugar de cualquier otro recurso lo cual recordemos es muy importante para ganar Como podemos ver también hay cartas que te van a dar más de un recurso esta te daría 8 monedas y 1 de ingresos y finalmente entramos a lo que se conocen como habilidades que puedes activar ¿Cómo funcionan estas cartas? Esta carta que es el número 12 en el momento en que la activas durante tu turno no vas a realizar ninguna acción sino que al contrario vas a poner un cubito de energía mostrando que ya se activó Pero en adelante vas a poder realizar esta acción siempre y cuando logres quitar un cubito de ahí sin necesidad de que caiga un 12 en el juego Aquí es donde los colores van a ser importantes Las cartas azules las vas a poder realizar únicamente durante tu turno Las cartas verdes las vas a poder realizar cuando se te antoje ya sea en tu turno o en el turno de los oponentes Y las habilidades rojas las vas a poder realizar únicamente en turno de los oponentes Recordemos rojo en turno de los oponentes azules durante tu turno y verdes en cualquier momento que se te antoje Pudiste ver que esta carta solamente tiene espacio para un cubito Sin embargo va a haber cartas que tienen espacio para varios cubitos Cada activación le vas a poner un cubito y para poder activarla tienes que quitar un solo cubito Es decir podemos activarla aunque tengamos dos cubitos siempre y cuando podamos retirar uno de ella Esto es importante porque va a haber cartas como es el caso de esta de aquí en donde van a estar enlazados los cubitos lo cual quiere decir que para poder activar esta carta tenemos que quitar todos los cubitos de aquí No es como esta donde vienen por separado y solamente necesitamos quitar uno para poder activarla Aquí quiere decir que tenemos que tener dos cubitos para poder activarla y si estamos jugando de dos o tres jugadores necesitamos los tres cubitos El último tipo de carta que te vas a encontrar aquí son las cartas que tienen flechas Están estos que quiere decir que tienes que activar esta carta con la suma de los dados o que usaste la suma de los dados al momento de activar cartas y te permite recorrer un espacio más Es decir si utilizas la suma para el seis y quitas el cubito podrías activar el siete en lugar del seis Podemos ver que aquí es exactamente lo mismo nada más que ahora vas a estarlo activando durante el turno de los oponentes y finalmente va a haber cartas que simplemente te dicen gana la recompensa de izquierda o derecha Aplica en este caso para todo lo rojo que tengas a la izquierda o la derecha y de esta forma solamente para la carta que tienes a la izquierda o a la derecha ganaría su recompensa azul Y listo De esta forma vas a estar armando tu tablero haciendo combos y esperando ser el primer jugador en llegar a 40 puntos de victoria La verdad es que Machikoro se convirtió en un juego un poco aburrido para mi gusto y el hecho de que hubiera combos que estaban muy rotos y muy definidos la verdad le quitó toda diversión para mi Sin embargo yo era muy fan de la mecánica de tirar dados y ver que producías y estar pendiente de la tirada de los demás jugadores así que en cuanto supe que Spacebase hacía lo mismo estuve muy feliz de darme cuenta que la neta sí lo hace y lo hace mucho mejor Aquí tiras los dados y luego luego la primera decisión que te tienes que enfrentar si tomas cada dado individual haciendo acciones un poquito menos poderosas pero son dos acciones o junta los dados y haces una sola acción un poquito más fuerte Desde ahí creo que este juego supera a Machikoro Pero no dejes que la simplicidad de las mecánicas te hagan pensar que este es un juego super sencillito Tiene muchísima toma de decisiones y hay veces que tienes que pensar si sacrificar el combo que ya armaste o el número que te está dando un montón de dinero y recursos a cambio de dispararte en los puntos de victoria ya que recuerda que este juego es una carrera así que no importa qué tan bonito y qué tanto dinero te dé tu sistema si nunca produce los puntos de victoria necesarios alguien te va a ganar Si hay algunas cosas que tengo que criticar de Spacebase tendría que ser el hecho de que si hay algún jugador que se adelanta muchísimo y los demás no tienen una forma de alcanzarlo el juego se puede y sentirse muy frustrante para ellos ya que realmente no hay un mecanismo muy claro para frenar a un jugador que se dispare y lo último que puedo criticar es que de repente hay algunas dudas con las reglas de las cartas cómo se resuelven primero y demás hay grupos de preguntas en BoardGameGeek y demás que recomiendo que lo chequen cuando tengan algún tipo de dudas al respecto de las cartas ya que no siempre van a encontrar la respuesta en el manual pero fuera de eso Spacebase es un juego que realmente recomiendo si te gusta estar tirando dados estar produciendo y ir armando tu propio motor cada turno tienes algo que hacer no tardas mucho en que cada momento cada tirada estás tomando la tremenda decisión de qué hacer con los dados y bueno eso es lo que pienso de Spacebase un juego de espacio que realmente recomiendo cuenta aquí abajito qué piensas del juego si ya lo jugaste si te interesa si sí qué es lo que más te llama la atención y cuál ha sido tu experiencia en general no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de qué andamos haciendo qué estamos jugando dónde estamos y no te pierdas nada de lo que estamos publicando en especial porque puede que haya algunas sorpresas relacionadas con este juego hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!